Hago un update para que veáis que sigue mi grano aquí, los que estáis tan preocupados por que tenga un grano y nada, que no pasa nada chicos, todo pasa en esta vida, lo superaremos con psicólogos y demás, lo conseguiremos. También estoy en pijama, sin maquillar, no sé chicos, soy una mala influencer, ¿verdad? Lo sé. ¿Qué le vamos a hacer? Llevo yo unos días así como pensativa, ¿verdad? Como valorando otra cosa de la vida y nada, os voy a dejar aquí una reflexión bastante amplia, así que nada. Hola chicos, me he venido a cenar fuera para despejarme un poco y tal, mañana otro día, ya sabéis, días tristes hay, siempre es inevitable, pero bueno, hay que saber gestionarlo de alguna manera y subir para arriba. Buenos días chicos, ¿sabéis qué? Anselmo sigue ahí. Menos mal, espero que por mucho tiempo, porque yo no sé qué haría, la verdad, yo no sé qué haría si este grano pues no estuviera en mí, la verdad. Anselmo es como solitario. Y luego aquí es una boy band, rollo los Jonas Brothers o One Direction. Es más One Direction, la verdad. Ayer tuve un día de puta mierda, pero escucha, no mal, o sea, lo he llevado, lo he sabido llevar. Y era el bajón de estos de que es un día aleatorio en el mundo y te toca. Y no sé, últimamente me estáis escribiendo unos mensajes tan preciosos. Que eso le sube el ánimo a cualquiera, niño, de verdad, dámelo naranja, dámelo melocotone, que te lo como, niño. Y lo de la cabalgata a caballo, claro, porque queda muy bonito y muy real, ¿no? Vete en un caballo de plástico, gilipollas, deja a los animales tranquilos, que estén tranquilos. Es que qué asco, de verdad, ya me he cabreado. Me ha durado bastante poco el buen día. ¿Ves? Es que siempre lo mejor es levantarse muy feliz, porque ya se va jodiendo durante el día. Y tú, pues ya vas preparado más o menos. Me dice una, el jabón de azufre va muy bien para los granos. Sí, y si te metes la cabeza en una hoguera, también, de puta madre, oye. Te queda la cosa perfecta. Bueno, vamos al first recaudo del día. Para hacer cosas, que grabo vídeo, por cierto, hoy subo vídeo. Y lo voy a decir para luego hacerlo sí, sí. Me he comprado unas gafas de ver, porque me dolía ya la vista al conducir. Vista cansada. Hola, dones pepitos, what's your routine? Tengo cinco años más con las gafas, pero no pasa nada. Mira, soy un bebé, ahora no, venga. Me voy a dormir porque tengo como súper cansancio. Yo creo que ahora me... Me compré un abrigo hace poco, y no abriga una puta mierda. Así que me he cogido este, que es como... Rollo bata de primar, pero en elegante. Porque por mí, ya con la bata de primar y las zapatillas de los gatos, la verdad, pero no está bien visto. He tomado un café y se nota, ¿verdad? Y se nota. Bueno, hace tiempo os dije que iba a hacer un haul de varias cosas que me había comprado. Entonces las he probado y he dicho, ahora sí que lo voy a hacer, porque si no, es recomendar. Y yo no sé si eso es bueno o malo. Entonces ahora es bueno. Esto es bueno. Muy bueno. Mirad, por ejemplo, hoy voy maquillada. Ella es muy light, pero bueno. Tiene unos colores, de verdad, son preciosos. A mí estos colores me encantan. Jamás he probado unos iluminadores así, tan cremosos. Yo qué sé, tío. Es de verdad el cielo esta paleta. He ido a Kills a ver a Marta, mi amiga de Kills. ¿A que sí, Zafi? Sí. Y al final, tanto cascara y tal, casi se me olvida comprar la crema. Es esta, la de los granos. Milagrosa. Esta, I love it. 26 euros creo que cuesta. A raíz de lo de Anselmo, el grano, me estáis mandando fotos de vuestros granos. Y que son primos de Anselmo. Y la verdad es que no me lo voy a tratar en plan para que se me quite. Ya se irá en plan natural, ¿vale? Como reivindicación de la imperfección. ¡Viva! He subido un nuevo vídeo, chicos. Creo que es un vídeo que os va a gustar. Que es rollo como los vines que se hacían antes.